Con este último tema, para complacer a la gente que gusta bailar el ritmo y el sabor de la música peruana Arriba de las guitarras peruanas, el tema dedicado para mi carnalito el coreano Para mi carnalito, que hoy nos acompaña el payaso mayor, todos los kickboxes Que hoy ya está presente para la famosa Priscila, que bonito nombre tiene Vamos a bailar, el tema que se llama, se titula para bailar, Arriba de las guitarras peruanas Esta noche Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano Vamos a bailar, señores, se llama, el muchacho triste ¡Vamos a bailar, venga! Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano Ahora sí, vamos a bailar sabroso, esta noche Los hermanos Reyes La próxima mañana, se ha difundido, el movimiento sonidero ¡Valle de luces! ¡Pistapa salsa! Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano ¡Valle como dice el muchacho triste! Ya llegó toda la bandota El famoso perro, el famoso perro, el famoso perro, el famoso perro, el chamaco el gordo, el chamaco Giovanni ¡Valle de luces! Ya presente hoy ¡Valle de luces! ¡Valle de luces! ¡Valle de luces! ¡Valle de luces! ¡Valle del muchacho triste! ¡Valle de luces! ¡Valle de luces! ¡Valle de luces! Colonia Impulsora, sí señor Esa noche en los tamales peruanos Todos invitados, el día domingo con sonido simoné Ese Miguelón y el pinche Nacho, Echel y mi Nacho Oye muchacho triste, no te quieras que te encuentres, te amamos Ese sonrisas, mezclas, voy contigo Que cosa Dice decinos mataseros, Echel y se cabezas de Aragón Y allí con mi carnalito el famoso Pepe Mix, la famosa Fanny Que has perdido Que cosa Que rica es la guitarra Ese muchacho triste Gitaneros de corazón Escorpión de mis pequeños pequeños niños de cristal Y dice Y allí con la banda Ferrociza El famoso Gordo Ese Nana Chulo Yobani El famoso Perrito El famoso Centeno Y Chambaco El Borrego Y allí con el famoso Chepe Chepe Lalo Gazzelin Echeneque Seguen 7 Oye como dice Que siempre Que siempre Has llevado Por un amor Que has perdido Que cosa Y chamacos rocas Los famosos Tonys Chulo Gordo Donetique Echichino Gonzalo Chaparro Por un Tony presente sois Esa noche he seguido camarón De parte de Rubén Rubén Sanz Mi chamaco El Chaparrito de la Salsa Si señor El famoso Junior Echene pinche Junior Aquí el muchacho triste La familia Alvarado La niña de los ojos bonitos Alza Paralí La gente de KTP De Morelos Amor, amor Amor Tanto Tendrás que olvidar Que cosa Organización Flexi Shoes Adriana Geo Geito El Saico La Muñeca Ese Ronaldo Y chamaco Marín Huicha Eddie Sanita de la Habana De las Galitas La Bella Si señor Flexi Manía Difundiendo El Movimiento Sondero Esta noche